Nosotros tenemos en la policía una división que se llama Policía Adicional. A través de ella se contrata el servicio, sea una entidad bancaria, sea una estación de servicio o un supermercado, se contrata a través de Policía Adicional y de ahí se cumple el régimen horario que la empresa dispone y a partir de ese momento empieza a cubrirse el servicio en el local de acuerdo al pedido del propietario con personal siempre de descanso, que esté de descanso y que esté de franco. De esa cobertura prácticamente el 95% de lo que ingresa queda en manos del efectivo policial. Las irregularidades surgen o mejor dicho la confusión surge porque nosotros internamente dentro de la policía tenemos, como he dicho, el servicio adicional, pero para distinguirlo hay otro tipo de servicio que se brinda o se brindaba o se sigue brindando, no lo sé, lo desconozco, que se llaman fichas. Ese servicio de fichas es el servicio irregular, es el servicio corrupto, decimos así de esa manera. Y yo siempre me he rehusado a ese servicio en horario de mi trabajo. Yo nunca hice fichas que se le llama generalmente para ningún jefe. Yo siempre me he rehusado a ese servicio. Entre 2011 y 2012, no tengo exactamente bien el año, el señor jefe de policía, que en ese momento era jefe de la Regional Este. ¿Está hablando de José Díaz? Sí, de comisario retirado José Díaz. Se ha acercado y me dice, soy el único rebelde que no me hace servicio. La siguiente guardia que me presenta a trabajar tenía una planilla de arresto y él argumentaba que yo me he encontrado sin la gorra. Me implementó 15 días de arresto. ¿Y cómo es el mecanismo en el caso de la ficha del mecanismo irregular? Bueno, el mecanismo irregular, este, se da con personal subalterno y algún jefe. Se contrata el servicio y se saca personal que tenía que estar recorriendo y se los destina a cubrir en determinado local. Pero es personal que tenía que estar trabajando, ¿verdad? Brindando un servicio al Estado y al ciudadano. Generalmente los comisarios, yo le hablo más precisamente del ULE y eso se puede reparar en toda la provincia porque me imagino que deben trabajar quizás en otros lugares. Generalmente los dueños de comisaría mandan móviles a los locales ofreciendo servicio adicional. Con la diferencia que esos servicios adicionales es para policía de Franco, no para los que están de guardia. Y es lo que eso hacen. Y los pasan a cobrar los jefes o los manda que los cobren los subalterno y ese dinero se lo agarra a ellos. El personal subalterno no puede abrir la boca porque tiene temor que lo trasladen, tienen miedo si no van a hacer los servicios. Porque los jefes lo castigan a los policías que no le hacen los servicios. ¿Cómo se reparte la plata que se consigue a través del sistema de fichas? Me imagino, porque a mí nunca me ha pasado, pero me imaginaría que sería un 50-50. Casi la totalidad de la policía, casi un 80% de la policía, está cumpliendo servicio en horario de guardia. Cada unidad, cada comisaría, funciona, está destinada a funcionar con una determinada cantidad de personal. Si el personal se ve diezmado por este sistema de fichas, ya no funciona de ninguna manera. Se baja la calidad de la seguridad y de la atención al público. Que hay que distinguirlo bien de lo que significa policía adicional. No hay que mezclarlo. ¿Por qué? Porque trae confusión y la confusión puede terminar perjudicando a miles de familias. Más de seis mil familias dependen de ese servicio adicional para llegar a fin de mes. Yo he tenido casos que he escuchado que el jefe lo mandaba a hacer servicio en el banco, después lo denunciaban los otros colegas, lo venían a controlar, el policía, y el jefe mismo decía que él nunca lo ha mandado al banco, que él lo mandaba a recorrer y lo corrieron al policía por abandono de servicio. El hecho de que los adicionales estén permitidos y sean legales es en gran parte lo que permite encubrir la ficha que es el irregular. Exactamente. Por eso es que yo comparto plenamente de que se haga una investigación sobre esos casos puntuales. Porque, en fin, las fichas que se parecen al servicio adicional terminan perjudicándonos a nosotros. porque, como así ha ocurrido ahora en estos días, se ha visto todo mezclado y no se distingue lo que es legal, lo que sirve para llegar a fin de mes a cada una de las familias de los policías y lo que es corrupción.